Sospechoso del tiroteo en Dallas fue abatido por agentes federales. Agentes federales tomaron este lunes el centro de Dallas tras reportarse un tirador activo. Se trataba de Brian Isaac Clyde, de 22 años, abatido durante el enfrentamiento con los oficiales. Testigos dijeron haber visto a un hombre que vestía ropa para tareas tácticas, cargaba un rifle y permanecía afuera del edificio alrededor de las 8 y 30 de la mañana, hora local de Texas. La zona aledaña al edificio federal Earl Cabell fue parcialmente evacuada durante horas. Se mantuvo la alerta por el temor de la existencia de artefactos explosivos, tanto en el edificio como en el vehículo del atacante. El FBI informó que ya localizaron a la familia de Clyde y que las investigaciones siguen en curso. Según fuentes citadas por algunos medios estadounidenses, el presidente Donald Trump habría despedido a varios encuestadores que trabajaban para la Casa Blanca luego de que difundieran los resultados de unas encuestas internas que reflejaban que el mandatario estaba siendo superado por candidatos demócratas en algunos estados clave. Los datos mostraban que Trump estaba detrás de Joe Biden en Pensilvania, Wisconsin, Florida y tenía una pequeña ventaja en Texas. La filtración molestó tanto al presidente que provocó una disputa dentro de su equipo que terminó en el despido de varios consultores. Las encuestas internas se convirtieron en un tema sensible la semana pasada después de que Trump explotara contra varios funcionarios de su campaña diciéndoles que los números que tenían eran incorrectos y no un reflejo preciso de cómo se están inclinando los votantes en todo el país. El volcán Popocatépetl en el centro de México ha tenido en las últimas 24 horas 185 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza incluyendo una de unos 8 kilómetros de altura, según reportó este lunes el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ante la probable caída de ceniza en algunas poblaciones, el organismo recomendó cubrir la nariz y la boca con un pañuelo o cubrebocas, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitarlos de contacto para reducir la irritación ocular, cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Hizo un llamado a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. ¡Gracias!